Bienvenidos a todos al reporte semanal de ForexMAE. Mi nombre es Raúl Báez Cheble. Vamos a exponer el calendario económico en el día de hoy, los puntos más importantes. Como ustedes pueden ver, en el día de hoy tenemos un día bastante movido. Tenemos índices que salen desde todo el mundo. Vamos a tocar los más importantes, como por ejemplo, el beneficio bruto de las compañías de Australia. Bien, tenemos un índice junto con el de las ventas minoristas. Es un índice intermedio que puede generar una cierta volatilidad, lo cual los mismos ya han salido. Salieron bien temprano, tipo 330 AM para el calendario español, para el horario español. Inventarios comerciales también para Australia. También vimos que salió el índice avanzado de gerentes de compras chino del HBC. Dentro de todos estos índices también podemos observar uno de los más importantes, que es el que quería resaltar en el día de hoy, es el índice ICM manufacturero, que sale publicado en Estados Unidos. Este índice es el índice de gestión de suministros, de fabricación, mide la cantidad de pistas de la actividad manufacturera que se produjeron en el mes anterior. Estos datos se consideran una muy importante medida económica de confianza. Lo que queremos saber acá es que si este índice en el valor actual sale menor a 50, es muy malo para el mercado norteamericano, lo cual generaría un síntoma de recesión en los próximos primeros días. Si sale mayor a 50, tendríamos la posibilidad de que Estados Unidos siga repuntando y pronostique una suba de la tasa de interés generando algunos negocios para todos aquellos que les interese el carry trade. Gracias por ver el video.